La conexión con Union Pacific, que ya tiene su multimodal en Nuevo México. ¿Pero el tren salen de Juárez? Y las vías del tren salen de Juárez. ¿Y a partir de cuándo van a cambiar las vías de los aerodáneos? Se va a construir el nuevo... A ver, esta reforma tiene que ver... Uno, que sucedió de manera similar cuando Teléfonos de México era la única empresa telefónica. La reforma planteó, ya la autorizó el Congreso, la publicó el presidente de la República, en el que ya cualquier empresa ferroviaria puede utilizar las vías pagando naturalmente el uso de las mismas en tarifas establecidas por la SCT, como sucede con AT&T o otras empresas que hoy utilizan la infraestructura de teléfonos de México. Pero había esa prohibición para usar las vías pues eran de solo de una empresa en todo el país, lo que afortunadamente es una reforma de alto calado que se promovió por legisladores chihuahuenses y que logramos el consenso. Por eso la empresa podía decidir unilateralmente si daba permiso o no de mover o no. Por eso a veces se llegó con toda decisión a negar la posibilidad de que se sacaran las vías de Juárez. Pues hoy podemos decir que se salen las vías de Juárez porque se construirá esta nueva, recordemos que ya hay inversionistas decididos a esto, pero que adicionalmente nos potencia, ya lo ha dicho el señor secretario, respecto al volumen de cerveza que se va a exportar, al volumen de motores, 8 mil motores diarios se van a producir en la nueva plataforma, pero adicionalmente eso ya nos permite tener el requisito primordial que requería una armadura completa de carros. Ustedes saben que en los Estados Unidos los autos nuevos se mueven todos en ferrocarril, tienen sus transportaciones especializadas, por lo tanto era uno de los requerimientos que teníamos que lograr para hacer posible que hagamos una armadura de carros aquí en Ciudad Juárez. Nosotros pensamos que este mismo año puede empezar, ya que se ha liberado afortunadamente esta dificultad. ¿Cuánto es el monto del proyecto, de la construcción de la nueva vía, puede llegar a una inversión aproximada a los mil millones de dólares? ¿Cuánto es el monto? Mil millones de dólares. Señor, ¿qué se va a usar con esa estructura ya de vías que hay? ¿Alguna cosa que pudiera? Nosotros tenemos varios proyectos, el señor presidente municipal me ha acompañado en varias ocasiones a la SCT, y una de ellas pudiera ser aprovechar toda esa área y hacer el terreno para un carril confinado de transporte como el que hoy conocemos de Vivebus, o un tren ligero que le dé vuelta a la ciudad. Eso está por determinarlo. Tenemos el respaldo del presidente de la República, del secretario de Hacienda y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y qué va a hacer la inversión de los mil millones de dólares? Hay varias empresas, entre ellas las chinas, que ya hicieron los estudios, que ya estuvieron aquí por varios meses. Entonces, hay varias empresas y esto tendrá que licitarse. ¿Y con eso se cancela la construcción de los otros puentes que se iban a construir en el centro de Juárez? No necesariamente, porque si se hace el transporte urbano en las vías, pues se tienen que conservar y construir los demás pasos a nivel nivel.